Poca presencia de pasajeros en los autobuses y visitantes de los diferentes balneeros en Madrid es lo que se ha visto durante estos días de Semana Santa. Para el doctor Armando Herrera Maradiaga, exdiputado político, esto se debe a que la población está haciendo caso a las recomendaciones que desde las redes sociales se han venido dando para evitar un contagio masivo del COVID-19 en este departamento. Sencillamente están haciendo caso a las recomendaciones que los médicos estamos dando en el sentido de que para bajar las curvas epidemiológicas de esta pandemia que es un desastre mundial, nosotros tenemos que hacer caso a las recomendaciones. La primera recomendación, no salgas de tu casa. Este gobierno está inventando para tratar de aparentar una falsa normalidad cuando lo que se nos avecina es una mortalidad enorme porque ellos criminalmente han mandado a hacer cosas que son totalmente indebidas. Mientras que el presidente de la Cámara de Turismo en el departamento de Madrid, licenciado Gonzalo Cáceres, hizo el llamado a la población a mantenerse en casa y tomar las diferentes recomendaciones en esta Semana Santa para prevenir el coronavirus. ¡Gracias!